Salam a Allah, Rasulullah. Estas imágenes demuestran que parte de las escolares secuestradas por Boko Haram hace más de dos años en Nigeria aún siguen vivas. El grupo yihadista ha difundido este vídeo de 11 minutos de duración como medida de extorsión. En él, un portavoz del grupo pide a los padres de las llamadas niñas de Shibok que exijan al gobierno nigeriano la puesta en libertad de militantes de Boko Haram a cambio de la liberación de sus hijas. El enmascarado asegura que alrededor de 40 de las más de 200 chicas secuestradas en abril de 2014 han sido dadas en matrimonio. También dice que otras murieron o resultaron heridas en bombardeos del ejército sobre el bosque de Sambisa, uno de los bastiones del grupo yihadista en el norte de Nigeria.